Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karin. Y para las que sí, espero llamarme sí durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, el día de hoy, el videíto que les traigo es un video que, bueno, yo sé que muchas, muchas, muchas de ustedes quisieran saber qué cositas comprar y qué cositas no comprar, qué cosas valen la pena y qué cosas no valen la pena. Entonces, yo decidí, este, indagar en todo, todo, todo mi closet de maquillaje para traerles este video. Y bueno, en este video les voy a hablar sobre las cosas que YouTube me hizo comprar. De verdad, este, cuando nosotros empezamos a maquillarnos, vemos muchísimos tutoriales de maquillaje. Este fue mi caso cuando yo empecé esta etapa de YouTube. Veía muchos videos, muchos tutoriales. Y yo les voy a hablar de esta primera cosa que YouTube me hizo comprar. Quédate hasta el final del video y vamos a comenzar. Bueno, mis amores, cuando yo empecé, este, a ver videos de YouTube y empecé a maquillarme y empecé, este, a explorar todo este mundo del maquillaje. Yo me encontré con un canal de una youtuber que, al parecer, este, hasta el día de hoy es una de mis favoritas. Me gusta muchísimo cómo se maquilla. Me gusta muchísimo su forma de ser. Me gusta, este, sus vlogs. Y bueno, ella, este, en uno de sus videos sacó algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Y ella mencionaba unos, este, glows. Y en ese tutorial ella mencionaba estos labiales o estos glows que son estos de LA Girl. Estos son unos glows y este es el que debo puesto, es el Wash Pearl. Wash Pearl. Y este glows, en específico, este, es el que, como les digo, traigo puesta hoy. Y vienen, creo que vienen 20, si es que no me equivoco. Este, yo los compré porque cuando yo vi el tutorial de maquillaje, ella utilizó estos y hablaba y recomendaba y que sí, que le habían parecido súper bonitos y todo. Estos labiales o estos glows a mí me costaron 52 dólares. Pagué 52 dólares por estos y como ven, vienen diferentes tonos, vienen en rosas, vienen tonos morados, vienen, hasta incluso viene un tono naranja. Y bueno, este, como pueden ver, este glows, déjenme les voy a hacer un zoom. Ok, mis amores, ustedes pueden ver en este zoom, no se fijen en mis dientes torcidos. Este glows, personalmente, a mí no me gusta. No puedo aplicármelo, mis labios son bien pequeñitos, como pueden ver. En la parte de arriba me hace falta muchísimo labio. No me gusta delinearme los labios, sinceramente. Y cuando te lo aplicas, este, te va a marcar esta parte de aquí, como puedes ver. Y son súper, súper cremosos. Pues fíjense que cuando ustedes estén caminando, el cabello se les va a pegar y eso odio. A veces hay viento y el cabello se pega. Y miren, o sea, es súper, súper, súper incómodo. De verdad, cuando yo vi este tutorial, yo amé estos glows. Todavía no los tenía. Estaban muchísimo a la moda. Muchísimas youtubers hacían reseñas. Y ninguna de ellas ponía ningún pero a estos glows. Así que ustedes pueden ver, si es que estos glows algún día se me terminan, no los volvería a comprar. Y gracias, YouTube, por haberme hecho comprar algo que no me gusta. Ok, y ya que estamos hablando de labiales, vamos a ir por unos que son terminado mate. YouTube me hizo comprar estos que ven ustedes aquí. Estos son los labiales de Q-Best, que son unos, este, lip gloss que son, que secan en color mate. Bueno, vamos a tomar este color rosa, ok. Estos lipsticks, este, yo vi en unos tutoriales de muchísimas youtubers, muchísimas youtubers, que pues empezaron a comprar este producto y se veía genial en sus labios y secaba mate. En ese tiempo salieron este también, los mate, que son de MAC. Son unos labiales hermosos. No me los compré porque estos son en una versión súper, súper económica. La verdad, creo que me costaron como 20 o 18 dólares. Y quiero mostrarles, vienen así y tienen esta brochita para ponértelo. Y les voy a mostrar, pigmentan muy bien, pigmentan muy, 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 muy bien. Aparte de eso, este, se secan en mate. Sí tienden a ser como tus labios, este, se partan un poquito. Pero, este, a comparación de los que les mostré antes, yo sé que tienen una diferencia muy grande, que el uno es gloss y el otro seca en mate. Pero, este, la verdad, yo, cuando vi las reseñas y los tutoriales de estos labiales, me parecieron muy, muy interesantes. Aparte de que estos labiales los puedes utilizar como delineador de ojos. En este tiempo, ya que vienen los maquillajes de Halloween y esas cosas, puedes utilizarlos como delineadores. Con un pincel muy delgadito, puedes hacer formas, puedes hacer flores. Y lo que me encanta de estos labiales es que secan en mate. Yo sí los recomiendo. YouTube me hizo comprar estos labiales. Y si es que se me terminaron, sí quisiera volverlos a comprar. Pero, en este tiempo ya hay otras marcas, hay otras cosas y van innovando. Y, pues, nosotros, como youtubers, vamos probando nuevas cosas y ustedes van viendo las cositas. Por ejemplo, ahora están de súper moda las brochas de unicornio. Yo, aquí les voy a dejar el link del video que yo hice de esas brochas para ver si es que las recomiendo o no las recomiendo. Así que estos lipsticks me hizo comprar YouTube, así que se suma una cosa más que YouTube me hizo. Bueno, ustedes saben que cuando vamos a salir, cuando necesitamos ponernos más bonitas de lo que somos, necesitamos una base. YouTube me hizo comprar una base que no es costosa y una base que sí es costosa. Así que les voy a mostrar de las dos formas que pueden ustedes gastar su dinerito más o su dinerito menos. Vamos a comenzar por la más costosa o la más carita. Bueno, este, hace algún tiempo todas las youtubers compraban MAC. Compraban las bases, compraban, ya les dije, este, compraban sus labiales mates y todo eso. Y que la onda de MAC y que MAC es lo mejor y que ahí voy yo y que ahí. Pero bueno, voy a hablarles sobre esta base. Esta es la base de MAC. Esta es la MAC Master. Esta es, tiene protector solar 15 y este es en el tono número 4. Para que vean, que no les miento, compré dos de estas. Una en el tono número 3 y esta en el tono número 4. La verdad, la verdad, me gustó mucho, me gustó mucho. Hoy, como les digo, las empresas de maquillaje van innovando y van sacando nuevas cosas y van sacando nuevas, este, bases con otros acabados, etc, etc, etc. Pero en ese tiempo, esta era súper famosa. Si tú tenías la piel mixta y bla, 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 y que con agua y que con los mejores, este, ingredientes y cosas. Y terminé comprando esta base. Esta base me costó, no me, no, no sé, este, exactamente, no recuerdo si fueron 40 o 42 dólares, pero ese fue el precio que yo pagué por esta base. Y bueno, pero, este, no me arrepiento de haberla comprado y esa fue otra cosa que YouTube me hizo comprar. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la parte que no es tan carita, sobre esa base que YouTube me hizo comprar. Cuando, este, ustedes saben, ya, pues nos compramos una base que es un poco más carita, un poco más costosa y que si nos tocó ahorrar esos centavos para poder comprarla, se te acaba. Y, ¿qué tienes que hacer? Pues usar otra base. Y en este tiempo, me llamó muchísimo la atención esta base de Revlon, que es, este, la de 24 horas. Como ustedes pueden ver, ya casi no me queda mucho, no nada, pero no mucho. Este, esta base la vi a una YouTuber que se llama Cindy, Cindy, este, Cindy Limón. Ella, en uno de sus videos hace muchísimo tiempo, este, hablaba sobre los productos económicos y sobre los productos que son más costosos. Así que, este, vi uno de sus tutoriales y vi cómo le quedó esta base de aquí. Así que yo decidí comprarla. Esta base es una base que puedes utilizar, eh, día... Y bueno, para no hacer muy extenso este video, vamos a hablar sobre las paletas de sombras. Hay varias paletas que YouTube me hizo comprar, varias paletas, unas económicas y otras sí, más caras, súper más caras. Pero, este, la verdad, en las paletas de sombras no me siento muy arrepentida como de otras cosas que sí. Y pues, prácticamente las compré, las utilicé una vez y nunca más las volví a usar. Este, en este caso les voy a mostrar tres paletas diferentes. Voy a comenzar con estas de Naked, que son estas de aquí, que son de Urban Decay. Esta es la Naked 2 y esta es la Naked 3. Primero, este, me compré esta. Todas las YouTubers hacían, este, reseñas y tutoriales con las Naked. Naked Urban fue un despelote, todo el mundo compraba sus productos y bla, 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 así que directito fui yo y compré estas dos paletas. Esta de aquí me la regaló en ese tiempo, era mi novio, pues ahora es mi esposo. Él me compró esta y yo compré la Naked 2. Me gusta mucho, la verdad, como es su estuche, me gustan sus colores, pueden ver aquí, me gustan mucho sus colores. Y esta de acá, la Naked 3, es más cálida, sus colores, bueno, no les puedo mostrar mucho porque parece que le pasó un accidente y me acabo de dar cuenta. Pero bueno, estas sí las recomiendo, me gustan muchísimo. Hay, eh, Urban Decair tiene un montón de paletas, un montón de pigmentos, un montón de, eh, como para todos los gustos, este, tiene también la Naked Smoky Eyes. Esa me hubiese gustado, pero no soy mucho como de, de Smoky Eyes, así que, este, por eso no la he comprado. Con estas dos paletas siento que me van a durar la eternidad. Y, eh, la verdad, solamente me maquillo para mis videos y para una que otra ocasión especial. Pero estas paletas son súper, súper recomendadísimas. Les voy a mostrar otra paleta que YouTube me hizo comprar. Esta paleta la compré hace unos meses, unos seis meses. Eh, fue la primera paleta que compré apenas llegué aquí a Estados Unidos. En Ecuador los cosméticos son carísimos, así que vi muchísimas reseñas, vi, este, a Pau. Eh, y así vi muchísimas, muchísimas, muchísimas YouTubers. Y también veía los posts en Instagram. Así que YouTube me hizo comprar esta paleta. Esta paleta, eh, me encanta, me encanta su color. Me encantan todos los tonos que tienen, son como tonos mate, tonos tierra. Tiene también dos que tienen de este, dos. Tiene como para hacer, este, la base, como para hacer, este, aplicar el color, el color base antes de utilizar los demás colores. Viene con una brochita. Este, su empaque es como de seda. Lo que no me gusta es que el material de la caja o el material de toda la paleta es de cartón. Eso a mí no me gusta mucho. Me gusta, sí, este, el material de aquí. Pero lo malo de esto es que se ensucia muchísimo. Pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué se va a hacer? YouTube me hizo comprar esta paleta. Y sí te agradezco, YouTube, por haberme hecho comprar esta paleta. Creo que fue la mejor inversión de todas las paletas que yo tengo. Esta también es muy cariñosa. Es bastante, bastante costosa para mí. Pues a otras YouTubers les mandan, les regalan o, este, tienen más posibilidades. Pero, la verdad, sí vale la pena ahorrarse sus centavitos, este, para esta. Bueno, mis amores, como se pueden dar cuenta, y si no se dieron cuenta, pues me fui a cambiar de labial porque ya no soportaba más ese color ni ese gloss en mis labios. Así que, bueno, ahorita estoy utilizando uno de NYX. Y, bueno, de hecho, también YouTube me hizo comprar ese labial. Pero, bueno, este, vamos a ir por la parte económica de las sombras. Y, bueno, en este caso les tengo estas sombras de aquí. Esta paleta de aquí es una paleta que ya lo, ya, yo compré esta paleta en eBay. Y, bueno, esta también me hizo comprar la YouTube. Este, veía muchísimos maquillajes con cosas económicas, paletas económicas, este, brochas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me llamó muchísimo la atención fue esta paleta. Tenía todos los colores, este, tenía una variedad, como ustedes pueden ver, para poder hacer muchísimos maquillajes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que decidí comprármela. Y, la verdad, este, la estoy utilizando hace poquito. Este, ya la tengo hace muchísimo tiempo. Y empecé a usarla en mis maquillajes de hardware. Hace un tiempo, este, ya, bueno, algún tiempo muy considerable, empezó a salir esto del contorneo del rostro y que te marcas tu nariz y que tu nariz te queda súper perfecta, que tus pómulos, que te reduces, si es que eres un poquito, este, cachetoncita, si es que te falta mentón y bla, 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 bla. Así que, hubo ese tiempo y esa, como les digo, desate en YouTube, este del contorneo. Así que, YouTube me hizo comprar esta paleta de contornos de Kate Bondi. Esta es una de las cosas que menos me arrepiento que YouTube me hizo comprar. La verdad, amo esta paleta de contornos. Como ustedes pueden ver, ya casi se me termina la parte de en medio que es, pues, la que creo que la mayoría de niñas utilizamos. Esta parte aquí es más clarita y esta parte aquí es más oscura. Pero viene, este, lo básico para contornearte que es un polvo blanco y un bronzer. Eh, te, te cuento que también viene con su espejo, este, la paleta tiene un imán. Eh, es muy dura, es súper difícil que el producto se te rompa cuando la paleta se te cae. En la parte de atrás viene marcado lo que es, este, cada nombre de cada polvo. Estos productos, eh, de marca, eh, más o menos están como entre 40 y 60 dólares. Así que, bueno, hay que ahorrar los centavitos para poder comprarse una de estas. Pero, como les digo, no siempre vamos a tener mucho dinerito. Así que yo también, este, por ahí indagué, por ahí busqué. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer cuando esa paleta de Kate Bondi se me termine? Así que, YouTube, entre varios tutoriales, entre varios reviews de miles y miles y miles y miles de YouTubers, pues me hizo comprar este producto de e.l.f. Este producto es, a diferencia del otro, un blush y un bronzer. Pero este comúnmente también lo utilizamos para no hacernos básicamente el contorno con el blush, pero sí el bronzer. Este producto cuesta como 3 dólares, 50 o 4 dólares, si no me equivoco. Es muchísimo menos que la paleta de Kate Bondi. Obviamente no tiene el tono blanco, pero por 3 dólares esta está muy buena. Es un dúo. Vienen en diferentes tonos también. Hay unos que vienen en colores mate. Estos son en tonos mate. Y hay otro que tengo, que también lo compré, que es en tonos como satinados. Vienen con un poquito, este, de brillitos. Y la verdad, no me arrepiento. Es un producto económico. E.l.f. es una de las marcas económicas que me gusta muchísimo. YouTube, también te agradezco por haberme hecho comprar ese producto. YouTube, también te agradezco por haberme hecho comprar ese producto. YouTube, también te agradezco por haberme hecho comprar ese producto. YouTube, también te agradezco por haberme hecho comprar ese producto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.